Alerta mis amigos, hoy se ha revelado que una serie de documentos confidenciales fueron descubiertos recientemente, en la residencia en India del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Según los informes, estos documentos se utilizaron para facilitar una serie de compromisos en el extranjero durante su mandato, como vicepresidente. Este descubrimiento sorprende a muchos, ya que muestra que Pence extrajo el acceso a información confidencial para promover sus objetivos internacionales. No está claro en este momento cómo se obtuvieron los documentos y se espera una mayor investigación. Además, se cree que los documentos se usaron para coordinar con gobiernos extranjeros, lo que podría influir en una variedad de decisiones relacionadas con el tiempo de Pence en el cargo. Se desconoce si los documentos fueron utilizados para alguna actividad ilegal. La Oficina Federal de Investigaciones, AFIA, está realizando una evaluación exhaustiva del contenido de los documentos, así como del riesgo potencial asociado con el almacenamiento de material clasificado en un lugar no autorizado. El AFIA se está tomando este asunto muy en serio y tratará de garantizar que toda la información clasificada se maneje con la máxima seguridad y discreción. Además, el AFIA se comprometerá a determinar si se infringieron leyes o reglamentos y tomará las medidas necesarias para rectificar la situación. En última instancia, el AFIA se está tomando este asunto muy en serio y tratará de garantizar que toda la información clasificada se maneje con la máxima seguridad y discreción. Mis amigos, es la tercera vez en la historia de los Estados Unidos que se encuentra material confidencial en los aposentos, privados de un presidente o vicepresidente. Se trata de un fenómeno sin precedentes que ha causado gran preocupación entre las máximas autoridades del país. Las circunstancias que rodearon el descubrimiento de dicho material confidencial no son claras, pero está claro que se vulneraron los protocolos de seguridad. Esto presenta un grave riesgo para la seguridad nacional y pone los secretos de nuestra nación en riesgo de ser expuestos. Es de suma importancia que los detalles de esta vulneración de seguridad se investiguen a fondo y que las partes responsables rindan cuentas por cualquier falla en la seguridad. El pueblo estadounidense merece sentirse seguro y la seguridad de la información confidencial de nuestra nación no debe tomarse a la ligera. Y tú dime qué opinas.